Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, si algo conocemos de la relación de Joy Alwyn y de Taylor Swift es que estos chicos son sumamente privados con ella, prácticamente no responden a nadie que les pregunte sobre cómo va este romance, sin embargo esto cambió el día de ayer. ¿Quieres enterarte qué fue lo que sucedió? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Joy Alwyn habla por primera vez de su relación con Taylor Swift. Así como lo escuchas y tomando por sorpresa a todos los Swifties, por fin Joy Alwyn acabó con el silencio y pronunció algunas palabras sobre la experiencia de ser el novio de Taylor Swift, uno de los hombres más envidiados en todo el planeta, pero no solo eso, además el reportero lo obligó a hablar sobre si le importaba que Taylor Swift escribiera una que otra canción pensando en él, y este chico se portó como todo un caballero. Joy Alwyn comentó primero que Taylor pasará un tiempo con él en Londres durante esta Navidad y reveló que él y toda su familia están viendo la miniserie A Christmas Carol en donde precisamente él interpreta a un personaje. Taylor está muy contento con esto y esperan disfrutar mucho estos días, pero eso no fue todo. Alwyn también dijo que el 99.9% de todo lo que la prensa escribe sobre ellos es falso, así que por favor ya no crean en lo que se dice por ahí. Él dijo que incluso ese comentario donde se había dicho que Taylor fue capaz de tomar su jet privado simplemente por capricho con la única intención de viajar a donde estaba él, bueno, que eso no fue cierto y que jamás sucedió, ambos están comprometidos con sus trabajos, con sus carreras, sus compromisos, y cada que tienen la oportunidad de pasar un tiempo juntos, pues lógico que lo hacen, pero que nunca ha sucedido de forma caprichosa, como lo comentaron en esta noticia. Además, también se le preguntó sobre si le molestaba que Tay Tay escribiera canciones sobre él y más que nada que cantara cuánto amor sentía por él, a lo que Alwyn, como todo un caballero, dijo, no, para nada, al contrario, es halagador. Finalmente, también se le preguntó si le molestaba que la gente estuviera tan interesada en saber sobre su novia y en preguntarle sobre Taylor, más que preguntarle sobre su carrera, a lo que Alwyn dijo, simplemente no le presto atención a lo que no quiero prestarle atención, no tengo ningún interés en los tabloides, sé lo que quiero hacer y eso es lo que estoy haciendo, así que ya lo saben. Este chico también está muy enamorado de Taylor, le encanta que Taylor hable sobre su amor y no le importa para nada los chismes que se publican en las distintas noticias, así que si alguien quiere saber algo sobre su relación, mejor pregúntenselo directo a él o a Taylor. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.